¿Dónde están las tequileras? Me da mucha pena, pero pues es para que se afine la garganta, como soy tan desafinada, salud, para todas las tequileras y los tequileros. Borrachita de tequila llevo siempre el alma mía, para ver si se mejora de esta cruel melancolia. Me llaman la tequilera como si fuera de pila, porque a mí me bautizaron con un grado melancolia. Por ese querer, pues ¿qué debo hacer? Si el destino me lo dio, para siempre padecer. Y no es que sea borracha, esto es herencia de partidia. Como buena mexicana sufriré el dolor tranquila. Al fin y al cabo mañana tengo un trago. A los hermanos Rivera les gusta mucho el tequila, porque su mamá la está bien llenita, las mamilas. Yo mejor me voy, pues ya que hago aquí. Dice que por la borrachera dicen todos. Que a casi todos se las di. Y bien dadas, ¿eh? Al regresar, más éxitos de Jenny Rivera. Camisa puesta.